Vecinos de Tulum denunciaron el aumento reiterado de los ruidos y molestias causados por las obras de la avenida principal y es que la utilización de maquinaria pesada, polvo, cerros de escombro, calles intransitables ya está afectando a todos en plena temporada alta vacacional. Bueno pues, para empezar están hechos fuera de tiempo. Deberían ser hechos en otra temporada cuando no afecten al turismo. Si tú puedes ver, el turismo hace unas caras horribles cuando tiene que pasar por estas tremendas zanjas. Ni siquiera puede visitar las tiendas, no puede sentarse a comer en el restaurante porque todo está lleno de basura y de polvo. Y luego estoy viendo que ahorita esta máquina acaba de rellenar hace 15 minutos todo este pedazo de zanja. Yo no sé con qué fin, si después ahorita lo está volviendo a escarbar. ¿Para qué tenía que rellenarlo? Eso es dinero que se pierde en el alquiler de la maquinaria y el tiempo de obra también, de trabajadores. La mala planificación de algunas obras es últimamente una constante y el pasado periodo vacacional, con el asfalto levantado en multitud de calles por la instalación de servicios, la lentitud de las obras o las interminables, de nuevo, es lo mismo que lejos de alentar a los habitantes, los molesta por las afectaciones al comercio y turismo. Con información de Roger Mora, Notivision.